Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de eventos universales. El día de hoy, amigos, les quiero compartir que nos encontramos en este salón realizando el montaje de estas mesas que nuestros clientes nos han requerido para su evento especial. En esta ocasión es un cumpleaños de los hijos de nuestros clientes, así que ellos nos han requerido mesas imperiales cuadradas para 12 personas con manteles en color azul rey, también colocamos caminos de mesa en color dorado, las sillas Tiffany con moños igualmente en color dorado y azul rey, al igual que la losa, pero en esta ocasión solamente nos pidieron que colocáramos los vasos con servilletas y cubiertos. Los platos se omitieron ya que van a salir servidos desde cocina, ya con los alimentos servidos para los comensales, así que solamente colocamos el vaso. Y pues amigos, ya terminamos en esta ocasión de realizar el respectivo montaje. Desde ayer estuvimos trabajando aquí en este salón y pues ahorita solamente venimos a entregar las letras gigantes. Como ven, pues ya están decorando nuestros clientes, el salón con globos alusivos a lo que va a ser el evento. Y amigos, vámonos para otro evento que pues nos quedó bastante, bastante retirado del que hicimos anteriormente. Casi fue dos horas de camino para llegar a este lugar. Mis compañeros de logística desde el día de antier ya han estado trabajando en este domicilio que también nuestros clientes nos han requerido un servicio para su evento de este fin de semana. El evento de ellos será el día de mañana, pero pues como ustedes pueden ver, la carpa ya está lista. Como pueden observar ahí enfrente hay una cortina que levantaron mis compañeros de una lateral de la carpa, ya que como tal en el espacio apenas y cupo la carpa 15 por 20, sin embargo son más las mesas que se van a meter en este lugar y es que se pretendía meter una carpa más grande de 20 por 20 metros, pero el espacio ya no dio para más, más que nada porque en la parte del fondo se obstruye espacio por el tejabán que se encuentra ahí, al igual que de este lado donde están los arcos, también pues obstruye un poquito lo que son los arcos y así que pues se optó por levantar las respectivas cortinas de las dos laterales para pues hacer un poquito más de sombra y que cupieran un poquito más de mesas a la hora de nosotros instalar todo. Y bueno amigos, pues ahorita ya estamos realizando el montaje de las mesas, el día de mañana ya no podemos venir nosotros, el día de mañana solamente viene nuestro técnico de pista de baile iluminada porque también nos requirieron ese servicio aquí y como está bastante retirado ya no conviene como volver a regresar a este lugar, así que tratamos de dejar ya todo arreglado el día de hoy, de montar todas las mesas con la respectiva mantelería y como es piso también todo lo que es este espacio pues no hay problema porque se polvé la mantelería sino que pues ya nuestros clientes previamente ya barrieron y dejaron limpio el espacio para que ya no haya problema de que se ensucie absolutamente nada. El color de cubremantel que nuestros clientes nos solicitaron para su evento al igual que los fajines o moños para las sillas es en color oro quemado ya que son unas bodas de oro lo que se celebra en este lugar. También nos encargamos de realizar la decoración de la parte del respaldo de la mesa principal, hemos colocado una jardinera de flores en la parte de arriba, unas cortinas en color dorado y blanco al igual que los letreros de Mr. & Misters y pues bueno amigos ya quedó de esta manera. También hemos traído nuestra mesa vintage de madera rústica en color blanco al igual que nuestros sillones presidenciales donde justamente se sentarán los festejados de este evento, donde se sentarán los novios. Y ahorita pues ya vamos camino a casa, la verdad es que hemos pasado por unos paisajes bastante, bastante bonitos que uno hasta se relaja, como que te olvidas del estrés, de pues el trabajo, de ir a montar las mesas, de cómo es que va a quedar la decoración, de cómo va a quedar la carpa, en fin. Y pues este momento pues aprovecha como para despejarte un poco, ver la naturaleza y si nos distraemos bastante, bastante recorriendo estos lugares que son pues muy lejanos, hay eventos que nos tocan muy cerquita de donde nosotros estamos, más bien de la zona de donde somos, hay otros eventos que nos piden un poquito más retirado y pues es donde aprovechamos como para conocer lugares, paisajes y demás. Y pues bueno amigos yo espero que les haya gustado mucho este video, gracias infinitas a cada uno de ustedes por vernos, Dios los bendiga, no olviden dejarnos un like, suscribirse a nuestro canal, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Eventos Universales, gracias amigos por estar con nosotros, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Gracias!